¡Hola amigos! La propuesta que les traigo para hoy es brownie. Bien, tengo 150 gramos de chocolate, 150 gramos de azúcar blanca, tengo 70 gramos de harina acá, acá tengo 2 huevos, por acá una cucharadita de levadura, sal para una picadita y 100 gramos de mantequilla. Primer paso, como les dije, vamos a mezclar el chocolate, vamos a ablandarlo con la mantequilla. Vean que lo he fragmentado para facilitar la operación. Yo siempre lo hago en el microondas. Y bien, comenzamos. Lo ponemos de nuevo, ya empieza a disolverse el chocolate. Y vamos a ponerlo de nuevo. Ahora es de 10 en 10. Ya con el chocolate disuelto lo vamos a dejar y vamos a mezclar el huevo. Vamos a batirlo para mezclarlo con el azúcar. Vamos a echar un poco de azúcar, batimos. Y así continuamente hasta que esté bien lograda la mezcla. Entonces ahora vamos a poner el poquito de sal. y vamos a empezar a cernir la harina y la vamos a ir mezclando. Mezclamos un poco para después seguir cerniendo hasta obtener una mezcla homogénea. Y así sucesivamente. Bien, y observen que ya logré la mezcla. Ahora le pongo una cucharadita de levadura. Y entonces es que agregamos el chocolate. Mezclamos nuevamente. Bien, observen como debe quedar la mezcla. Entonces ya podemos ponerla en el molde. Entonces ya vamos a proceder a poner la masa en el molde. Ya el horno calentando a 250 grados para tener el brownie un aproximado de 15 minutos. Y listo, al horno. Y bien amigos, ya el horno indicó que ha terminado. 15 minutos exactos. Y aquí tenemos el brownie. Vamos a comprobar si ya está terminado. Vean. Ahora lo vamos a dejar refrescar. Aquí tenemos el brownie. Y vamos a proceder a adornar. Pues preferí hacer una preparación de leche condensada con mantequilla de maní. Y bien, aquí lo tenemos. Ahora, vamos a cortarlo. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo encuentro. Gracias por vernos. Vamos a montarlo ahora. Vamos a cortarlo. Esto dice que luego no iendale... Registro 3